Unas 200 personas, llegadas de toda España, en su mayoría afectados por esta enfermedad, han asistido este sábado a las Jornadas Médicas de Investigación y Convivencia sobre la Ataxia, organizadas por la Federación Nacional en colaboración con la de Castilla-La Mancha, cuya sede se trasladó a principios de año a Ciudad Real. La decimoctava edición de esta iniciativa ha comprendido un extenso programa de charlas que abordan el estudio y la investigación de la ataxia y otras enfermedades similares. Puede tratarte cualquier especialista para tratar de paliar los síntomas que padeces en la mayor medida posible. Porque un tratamiento efectivo como tal, que es todo lo que queremos, una partida que nos cure, eso de momento no hay. Entonces, quizá el tratamiento más efectivo y más peleador que hay ahora mismo es fisioterapia, deporte a muerte, logopedia para tratar tu vocalización y quizá la psicología para tratar la salud mental de las personas, que también es muy importante. A la inauguración ha asistido la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo, que se ha mostrado muy agradecida a la Federación por el enorme trabajo que han hecho estos meses atrás para organizar estas jornadas de carácter nacional. Y que para nosotros es un orgullo que jornadas como esta, en la que se va a profundizar en la importancia de la investigación, algo muy importante para las personas que tienen esta discapacidad neurológica, se celebren en Ciudad Real. Gracias a ellos, gracias por su trabajo y decirles, cómo no, que desde el Patronato Municipal de Personas con Discapacidades del Ayuntamiento, seguiremos estando a su lado en todo lo que nos necesiten y nos demanden, como no podría ser de otra manera. Aunque la jornada se ha celebrado este sábado, muchos de los asistentes llegaron a Ciudad Real el miércoles, unos días en los que han podido hacer turismo y visitar varias localidades de la provincia. Para ellos es importante esta jornada científica, pero también es verdad que ese tiempo que han también destinado, esas jornadas que han destinado también al ocio, aquí en la provincia de Ciudad Real, visitando diferentes localidades como Campo de Cristano, Almagro, pues también es necesario y forma parte un poco también de todo el programa que tienen.